Hola, mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas, ideólogo del movimiento de internautas latinoamericano, en el cual se pretende, o su objetivo es fundamental, es que desde Alaska hasta la Patagonia desaparezcan los muros, las visas, existe el libre tránsito de personas y mercancías, que los seres humanos en el continente americano se conviertan en protectores de la naturaleza, de la diversidad cultural, de la diversidad personal, de la ciencia y de la tecnología. Hoy queremos analizar cómo Lenin Moreno, el Consejo Interino de Participación Ciudadana, y Diana Salazar, convirtieron al Poder Judicial en un botín. Ecuador ha tenido el problema con la justicia desde sus mismos orígenes como país. La justicia de Ecuador se ha convertido en una de las justicias más famosas del mundo por ser corrupta. Se dice, como siempre les he dicho, que la policía más corrupta del mundo es la policía mexicana, y a nadie le cabe duda. Por más que Cantinflas haga la película del patrullero 777, y el policía pretenda ser un hombre muy cabal en México, los policías mexicanos son más temibles que los narcotraficantes mexicanos. Porque uno no sabe de qué lado de la medalla están, si están del lado del bien o del lado del mal. A tal punto que ha sido necesario intervenir a la policía mexicana y crear lo que se llama la Guardia Nacional, que es lo que ha hecho AMLO ahora. Sabemos muy bien que, por ejemplo, el ejército colombiano es calificado como el ejército más corrupto del mundo. Hay películas que nos cuentan, y novelas, que nos cuentan cómo los soldados del ejército colombiano se beneficiaban de lo que le lograban quitar a los narcotraficantes y de la lucha de narcotráfico. Pero la cosa no queda ahí. Muchos de los miembros del ejército mexicano, del ejército colombiano, pasaron a ser parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar que se origina con Uribe y su familia en la zona del Urabá, donde asesinan a su padre y él crea una fuerza paramilitar para vengar la muerte de su padre junto con otros grandes terratenientes de la zona. Y desde ese momento, las Autodefensas Unidas de Colombia se convierten en un grupo que no opera bajo ninguna ley, ninguna conciencia y ningún remordimiento. Gente que, si encuentra a alguien que ellos creen deben eliminar, lo eliminan usando el máximo posible de la crueldad. A partir de eso, pretenden ser temidos más que las FARC, más que el Ejército de Liberación Nacional y otras fuerzas guerrilleras de Colombia. Y, por supuesto, más temidos que los sicarios de los carteles narcotraficantes, con quienes, además, las Autodefensas Unidas de Colombia se asociaron para convertirse en uno de los carteles más importantes del narcotráfico colombiano. ¿Dónde se originan los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia? En su mayor parte, en el Ejército colombiano. Porque en el Ejército colombiano no se enseñaba derechos humanos y no se enseñaba conciencia social. Eso, para un soldado del Ejército colombiano, es algo que no existe. En cambio, en la justicia de Ecuador, el problema viene desde la época de la colonia. Porque el concepto de justicia en el Ecuador siempre fue el mismo. La justicia es para el de Poncho. La justicia era una actividad del gobierno que se ejercía fundamentalmente en la Sierra Ecuatoriana. Porque en la Sierra Ecuatoriana había mayor cantidad de urbes, mayor cantidad de indígenas, estaba más poblada. La costa y la Amazonía eran prácticamente territorios despoblados. porque cuando llegamos con conquistadores españoles, las pestes afectaron mucho más a las zonas tropicales que a las zonas andinas. En segundo lugar, en la costa no habían caminos, en cambio, en la sierra los incas habían dejado una gran red de caminos. Al no haber caminos, era más difícil la movilización y la población era muy dispersa y además se dispersaba más porque era el mecanismo de combatir las pestes y la ley no llegaba. En la costa la ley del revólver era la única que mandaba. El más bravo, el más asesino, el más criminal, ese era el señor que ponía la ley en el territorio. Nació el machismo, nació esta cleptocracia aristocrática del Guayas que no tiene ningún escrúpulo en robar, sino basta como prueba en primer lugar a Abdalá Bukaram que en esta pandemia hizo de las suyas con las compras del seguro social, con las fundas plásticas para los cadáveres e inclusive con el manejo mismo de los hospitales del seguro. pero también tenemos a Guillermo Lazo que era el presidente de la junta monetaria cuando en el Ecuador los banqueros de Guayas específicamente más que de ninguna otra parte los Aspiazo los Isaías se llevaron el dinero de los cuentahorristas y del banco central llegando al país sin capacidad de tener su propia moneda a ese punto llegamos que tuvimos que aportar y crear y utilizar el dólar generando una ola migratoria escandalosa terrible en un país de 12 millones de habitantes se fueron casi 4 estamos hablando de que el 30% de la población no cualquier población no se fueron los niños no se fueron los viejos no se fueron los enfermos se fueron la gente que sabía trabajar nos quedamos sin trabajadores algo que fue todavía más complicado no es lo mismo que la migración venezolana que llegan acá familias enteras aquí nos fueron lo que se nos escapó fue la gente más pobre a partir de eso tenemos que entender cómo desde 1979 hasta la fecha que cambia el modelo de gobierno dejamos atrás las juntas militares dejamos atrás el velasquismo que 5 veces triunfó en las elecciones y pasamos a un nuevo periodo en el cual nosotros teníamos elecciones programadas para cada cuatro años pero desgraciadamente es un país donde los candidatos y las personas son tan deshonestas antes y durante los gobiernos que esos gobiernos no llegaban a durar y por eso en este periodo de tiempo desde 1979 hasta el 2009 estamos hablando entonces de 2019 estamos hablando de 50 años y 40 años perdón en este periodo de 40 años hemos tenido 17 presidentes algunos han durado por horas tuvimos un triunvirato que duró tres o cuatro horas cuando cayó Yamil Maguad una presidenta que duró un día cuando cambió a Talabu Kadam y este ha sido el colapso en el que hemos caído y detrás de todos estos gobiernos siempre ha habido el bocado favorito que ha sido la justicia en el Ecuador comenzó con León Febrez Cordero que para apropiarse de la justicia movilizó tanques y los puso al frente de la corte suprema de justicia ahí al frente del palacio legislativo donde funcionaba antes y puso los jueces y las cortes que le dio la regalada gana en un periodo en que en el Ecuador vivíamos la denominada operación Condor desapareció los hermanos Restrepo Consuelo Benavides inclusive a mí me enterraron en la base de Balao acusándome de Alfaro vive porque aquí bastaba con que te señalen con el dedo que ya eras culpable más o menos como está pasando en estos momentos como estamos reviviendo aquí pasaron los años cuando llega Rafael Correa también decide hacer una remodificación a la corte a la justicia mediante un previsito se llama una nueva reestructuración de la justicia en el Ecuador pero en esta reestructuración era convertirla a la justicia en otro tipo de organismo porque en el Ecuador había miles de miles de juicios represados faltaban sentencias la gente era detenida se tenía que soltar a los criminales porque los procesos nunca se empezaban y nunca se terminaban era un desastre cuando llega Rafael Correa le cambia primero la forma de elección la infraestructura el sistema informático crea la flagrancia crea el 911 mejora el desempeño de la policía judicial con laboratorios de criminalística se cambia el concepto se persigue delitos no personas cae Rafael Correa y la corte nacional el consejo nacional la corte nacional de justicia el consejo nacional de la judicultura vuelve a ser voto se crea una consulta popular en esa consulta popular se crea el consejo interino de participación popular y control social este tenía el derecho ahora de nombrar los jueces nombra los jueces de las cortes no solamente las cortes de justicia de la corte suprema sino también la corte constitucional nombra la fiscal el procurador y en ese momento los elegidos son elegidos mediante ternas que envía el presidente y el presidente se convierte en el dueño de la justicia en el ecuador y en partir de convertirse en el dueño de la justicia en el ecuador comienza una campaña de persecución a todos sus enemigos políticos porque era la forma de decir que él no era capaz de gobernar que no sabía qué diabos estaba haciendo ahí arriba y que tenía que echarle la culpa de todos los males a su gobierno anterior su incapacidad había que disfrazarla y comienza una persecución a Rafael Correa y a todos los correístas pero llega al punto en que la fiscal le amenaza a la principal testigo del juicio de sobornos que además inventan un cuaderno que si no hace lo que ella le dice falsifica las pruebas va a la cárcel se la va a meter a la cárcel y como tenía por dónde agarrarla sabía por dónde cojeaba esta señora esta acepta y fabrica pruebas y de esa manera se consigue la sentencia de Rafael Correa a ese punto llegó la justicia al punto en que se fabricaban las pruebas no se buscaban las pruebas no se encontraban las pruebas se fabricaban las pruebas porque cuando llega el juicio de Jorge Glass no se encuentran pruebas y entonces se le mete a la cárcel sin pruebas entonces cómo es que se puede dictar una justicia una sentencia sin pruebas muy sencillo usted se inventa lo mismo que se inventaron ahora con Rafael Correa autor intelectual y se le juzga por complicidad por saludar por haberle recibido en su oficina al fulanito que hizo el robo que era uno de Oderpreck porque le conoció porque le saludó porque lo recibía en su oficina porque tenía contratos que tenía que hacerse con Oderpreck que habían quedado hechos antes y otros que se hicieron y por ahí comenzó a meterse la cizaña finalmente no se encontraron pruebas pero bueno se le mete a la cárcel a Jorge Glass también por actor intelectual y se le mete a Rafael Correa también una sentencia y se le dice no encuentra ni siquiera relación entre los individuos que se benefician los que corrompen estos y los otros con relación con Rafael Correa entonces dice una fuerza psicológica mental es la que hizo que él se concentre y utilizando unas pociones mágicas como Merlin el mago hizo que se embrutezcan esa gente y hagan esta trampa a ese punto llegó la justicia en Ecuador y así es como la justicia en Ecuador se convirtió en un botín político que ahora está en disputa en las próximas elecciones cuando usted vaya a votar usted no solamente está votando por el presidente y el vicepresidente está votando por la nueva corte suprema de justicia porque esta corte suprema de justicia que estamos viviendo ahora este consejo nacional electoral al día siguiente que suba el presidente sabe que tiene que desaparecer la fiscal sabe que tiene que salir corriendo y todo es un volver a empezar muchas gracias muchas gracias gracias